¡Waaaaaah! El día de hoy vengo a hablarles de una fecha que todos temíamos que llegara. El maldito regreso a clases. Pero algo que hace valer la pena sobre esto son los últimos días del curso pasado XD. A ver a ver, no se emocionen. Bueno alumnos esta es la última vez que nos vemos como grupo y les deseo lo mejor y échenle ganas hijos de la gran, de sus mamás y sus papas XD. Genial, al fin no puedo esperar las aventuras que me esperaran estas vacaciones XD. Ahora si ya pueden salir. Es una de las alegrías más emocionantes que hay en la vida, no tener que ver la escuela por más de un mes y... ¿Y qué haces en las vacaciones? Pues estar jugando el Play 3, al Wii, en el Kinect XD, o estar echadote viendo vídeos del Youtube XD 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 XD. En los poquitos días de vacaciones en la televisión te quieren hacer sentir como si en la escuela, estresándote con sus malditos comerciales del regreso a clases, eso si es castrosamente castrante. Un mes y semanas después, te das cuenta que el verano pasó como en Fórmula 1, hecho Madre XD. ¿Y qué haces cuando te das cuenta de eso? Pues te das un curso intensivo de hueva extrema. Y ahora tienes que practicar dormirte temprano para levantarte temprano porque ya se te olvidó la fórmula secreta, porque demonios la primera semana de escuela no podemos entrar a las 10 de la mañana, es una verdadera friega no poder continuar con tu sueño. Y bueno un día antes del apocalipsis, el regreso a clases, te la pasas imaginando que va a suceder, que locuras van a hacer, a que tipo de gente nueva vas a conocer. Bueno la tercera no creo xp. Guadalaya, demonios me he levantado 30 minutos tarde, o no, me van a regañar xd. Pero lo bueno es que hoy es el primer día, y todos llegan tarde, tendría que ser un gilipollas si llego temprano xd. Mejor me pondré a ver unos cuantos videitos en Youtube. Guajajajaj, ¿a poco no? La mayoría, si no es que nadie quiera llegar temprano el primer día de clases xdd, personalmente a mi si me gusta llegar temprano pero cuando ya pasaron dos semanas después cuando ya se que va a pasar xd. ¿Y qué quieres hacer cuando llegas de nuevo a la escuela, únicamente ver a tus amigos de nuevo? jajajajajajijijijujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj a mi me sucederá, apenas había conocido a mis amigos de la secundaria y ahora ya no los voy a ver, pero en fin, aquí acaba el vídeo, este es el último de la semana ya que quiero mantener el suspenso XD, pero la próxima esperen otro o tal vez 2 XD. Acerca de las parodias, sugiéranme un vídeo de menos de 4 minutos para que le haga un doblaje gracioso locuendo ya que me divierto mucho haciéndolos, así que adiós y les deseo un feliz regreso a clases.